Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti He prometido Que te he de olvidar Yo te he de olvidar Yo te superé Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mi Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Serán nuestros días Si vuelves a mi Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía Que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche Vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Pídeme la luna Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te la bajaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Buenita canción! 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 Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se abriga más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que gritar también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esa orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que amar con él se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Qué final, qué final maestro, qué maravilloso Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, qué más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti ¡Suscríbete al canal! Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Viva Colombia Gracias Viva Leona Gracias Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste Y te fuiste sin decirme Ni siquiera Y te fuiste sin decirme ni siquiera Adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento En que te di partir La 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 Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. La 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 La, 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 la Gracias por ver el video.